En Aguachica cedieron cita a delegaciones de los 25 municipios de los departamentos del CESAR, Bolívar y Santander, quienes participaron de los diálogos vinculantes que adelanta el Gobierno Nacional para el Plan de Desarrollo. El Gobierno tiene un marco conceptual, que es un punto de llegada, que es la paz total. Tiene tres ejes, que es la justicia social, la justicia ambiental y la justicia económica. Alrededor de eso estamos construyendo todo nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Pero pues este es un Gobierno popular y como Gobierno popular queremos escuchar a la gente. Será la gente aquí en Aguachica, de estos 25 municipios que hoy nos acompañan, las personas que determinarán su propio futuro. Queremos dar un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, de que este es un Gobierno que los escucha, un Gobierno que piensa en las regiones, que no entiende por qué hay regiones tan ricas, pero gente tan pobre y que tenemos que equilibrar eso. Regiones ricas con gente con oportunidades. Bueno, hoy es un día muy importante, atendiendo las instrucciones del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Atendemos este llamado donde se hace un ejercicio de concertación, de concertación con la comunidad, con la institucionalidad para la toma de decisiones frente al Plan de Desarrollo Nacional que se encuentra en proceso de construcción, que de aquí saldrán las bases principalmente para los municipios como Aguachica y los del sur del departamento del Cesar, y los otros municipios invitados del sur de Bolívares y de Santander. Creo que se va a tocar temas muy importantes. Reconocemos que se ha avanzado, que tenemos un departamento con excelentes características y con una problemática histórica en diferentes sectores que hemos venido avanzando. Aguachica fue ejemplo de los diálogos de paz en el año 1995 con la consulta popular. Único municipio en Colombia y en el mundo que hizo la consulta popular. Y hoy estamos en los diálogos regionales con el señor presidente Gustavo Petro, que tuvo en cuenta Aguachica ser el epicentro, el eje principal de estos diálogos con todos los departamentos que nos convergen con el municipio de Aguachica. Sur del Cesar, Bolívar, Norte de Santander y Santander, que verdaderamente eso es lo que queremos. Hoy mostrarle al señor presidente de la república cómo esta región puede ser una gran acogida para todo Colombia y que realmente su proyecto en el plan de desarrollo se tenga en cuenta a estos departamentos y a estos municipios que hoy convergen en el municipio de Aguachica. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.